Tienen que empezar las clases de atención, yo creo que tiene que ser un compromiso de todo. Es el primer día de marzo. ...los necesarios para reconstruir. Para empezar las clases de atención, yo creo que tiene que ser un compromiso de todo. Es el primer día de marzo. Los primeros días de marzo, pero tiene que ser un compromiso de todos nosotros. Creo que como está la situación del país, creo que todos tenemos que ser capaces de tender puentes y de hacer los mayores esfuerzos para empezar a reconstruir lo que lamentablemente se destruyó o lo que se deterioró en estos años. Tienen que empezar las clases de atención, yo creo que tiene que ser un compromiso de todo.